La madrugada de este martes se fumó la vida de Calista Gómez, una mujer de 74 años que estaba recluida en la cárcel judicial de Valledupar por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Sus familiares indicaron que sufría problemas cardíacos del colon y gastritis, por lo que el abogado adelantaba gestiones para que un juez le concediera medidas de aseguramiento domiciliario. Calista Gómez tuvo una crisis el lunes y la noche, por lo que fue remitida por guardianes del INPEC, al Hospital Osario Pumarejo de López, donde falleció horas más tarde. Aún se desconocen las causas del deceso y será medicina legal la que lo determine mediante una necropsia. Calista Gómez fue privada de la libertad en junio del año 2015 en medio de un allanamiento de la policía a una residencia en el barrio La Nevada. Allí la prendieron junto a varios hijos porque portaban dosis de cocaína y marihuana. Desde ese entonces enfrentó un proceso penal y fue condenada a 56 meses de prisión, es decir, cuatro años y seis meses, según explicó una hija a RPT Noticias. En la actualidad completaba tres años y siete meses. John Jairo Orozco, líder de Derechos Humanos del patio hot de la cárcel judicial, denunció vía telefónica a RPT Noticias que el establecimiento alberga más de mil internos y que las condiciones de salud cada día son más críticas. Dijo que el establecimiento solo cuenta con 99 guardianes y que las remisiones médicas son complejas porque no hay suficiente personal para los traslados.